Con el Profe Tamara, con todo nuestro cariño, muchas gracias por su esfuerzo y dedicación. Te queremos y la firma de todos. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Super Profe! ¡Super Profe! ¡Super Profe! ¡Super Profe! ¡Super Profe! ¡Vosotros! Vosotros, los super chicos, vosotros que no trabajasteis, los que estabais entusiasmados con el programa, ¡Yo, yo! ¡Puedo ser 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 yo!